Me enamoran, ¿por qué Dios mío? ¿por qué? Tu mirada, tu cariño, nada que ver Ya no tienes perdón de Dios Tu cariño, tu mirada, nada que ver Ya no tienes perdón de Dios ¿Dónde estabas a abrazar? ¡Azúdame los abrazos! ¡Azúdame los abrazos! Como la piedra y como el agua Quiero ser tu voz Como la piedra y como el agua Quiero ser tu cuerpo, que sobe dolor Para olvidarme de tu piel Quiero ser tu cuerpo, que sobe dolor Para olvidarme de tu piel Para olvidarme de tu piel ¡Arriba, aquí, ahí! ¡Arriba, aquí, ahí! ¡Máter Margarito! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Arriba, aquí, ahí! 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 La gente de la Xanga, la puerta de oro Hola Hola mis amigos de Marcos ¿Dónde están la gente de Marcos? Sufica Guamantanga Conta ¿Cuántos los que tengas? Arriba de manos Arriba la gente de Conta Los chaleos El telecita, el telecita Y los tíos y a los chaleanos Para enseñar el piñosa Y para la señora en San Romo Su cariño ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Al fondo, al fondo ¡Bien! 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 ¡Anda! ¡Jurio! ¡Solja! ¡Bien! ¡Elisabeth! ¡Jurrito! ¡Pimpani! ¡Con la mancha marcial! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fueras marcial! ¡Anda! ¡Jurio! ¡Solja! ¡Pregi! ¡Elisabeth! ¡Vamos bailando! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Arriba mis amigos de la equipada! ¡Fuertecita! 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 ¡Ahora! ¡Sí! ¡Los simpatinas y no los han ganado! ¡La voz en uno! ¡Robert! ¡Robert Pacheco! ¡Una! ¿Qué va a sentir frío la bailarina?